por lo que escuchábamos en la nota con Sassarini, se está trabajando y se está trabajando bien. Y de hecho han sido la gran duda en determinados momentos y hoy no la hay, porque están dando transparencia y están trabajando con seriedad. Para ir cerrando este tema, vamos también a darle paso a otro de los grandes temas que a vos también te atañe, que es la energía, porque estuvimos en la quinta convención de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente, trabajando, donde Giorgio Aliata di Monterreale, presidente de la Eurocámara Argentina, nos decía esto. Buen día Giorgio, gracias por atendernos. Tuvimos en la apertura de esta quinta convención de la Cámara Empresaria y Medio Ambiente, usted expresó lo que es la región a nivel ambiental y yo quería preguntarle cuál es la mirada de la región, entendiendo que usted es el presidente de la Eurocámara, hacia la COP28 que se viene en estos días. Sí, yo creo que de la última COP que estuvo en Glasgow, la visión del mundo, el mundo cambió también por el tema de la guerra en Ucrania, etc. Hoy es claro que el camino hacia un mejor planeta, un planeta más descarbonizado, tiene que ser no uniforme, tiene que ser enfocado en regiones y países, en base al desarrollo económico de cada país. Tiene que ser acompañado por financiamiento que ayude la conversión en los sistemas productivos. En el caso del cono sur de Sudamérica, estamos en realidad muy favorecidos. Por un lado nuestro se llama footprint, carbon footprint, es muy reducido. Lo vemos por ejemplo en Brasil, donde la mayoría, la gran mayoría de su producción energética es hidroeléctrica, entonces renovable. En el caso de la Argentina, tenemos la gran ventaja de disponer con Vaca Muerta, que es la segunda reserva mundial, Shale, de gas no convencional. Entonces es una posibilidad de crecimiento enorme, sea desde un punto de vista de exportaciones, de financiamiento por Argentina, pero también para tener un sistema productivo competitivo con energía económica. Claramente para un desarrollo de cualquier sociedad, la energía es un punto fundamental y por eso, pensando de vuelta a tu pregunta de la COP, es muy importante entender que el camino que los países desarrollados van a emprender será distinto de los países en vía de desarrollo por justamente sus estructuras económicas. Que los países en vía de desarrollo tienen que ser acompañados en financiamiento y que eventualmente vamos a converger hacia un planeta más sustentable. Justamente el gran interrogante es el financiamiento y la gran traba, ¿no?, de poder destrabar esta problemática ambiental o la descarbonización. ¿Cómo está preparándose Europa o los países desarrollados para acompañar a países emergentes como la región sudamericana? Y bueno, esto es el gran desafío, por eso el camino que originalmente se había impreso en los tiempos, los tiempos tienen que ser estirados porque es una simple ecuación económica. Para un desarrollo hace falta economía sustentable, hace falta financiamiento. En el caso de Europa también se tiene que reposicionar en su aprovisionamiento energético. Europa tuvo un gran crecimiento, en particular Alemania, con el tema de poder disponer de gas proveniente de Rusia a precios competitivos. Hoy esa posibilidad no hay más. Por eso se está volviendo a hablar hasta en Alemania, que lo había eliminado, el concepto del nuclear. Entonces Europa está mirando a otras alternativas, desarrollando tecnología más eficiente en las renovables, que todavía presentan problemáticas como la intermitencia y el almacenamiento. Y ha cambiado su visión respecto a la COP de Glasgow, donde el gas no se consideraba como energía de transición. Hoy Europa entiende que el gas sí es una energía de transición, está apuntando a que con una integración mayor, por ejemplo, con el norte de África, con gasoductos, etc., para reemplazar su aprovisionamiento que antes provenía de la Rusia. Yo lo saco de la COP y voy al trabajo del día a día en la Argentina, cortito para cerrar. ¿Cómo la Eurocámara está apoyando todas estas iniciativas o estas empresas que van por el ambiente? Bueno, la Eurocámara es un universo muy amplio que incluye a más de 2.000 empresas, 300.000 empleos directos. En ese universo muy amplio hay muchas empresas que trabajan en tecnología justamente de energías renovables, de transformación de procesos productivos, etc. Entonces, por eso nosotros somos felices de ser coorganizadores con la SEMA de esta convención para justamente estudiar las problemáticas, ofrecer los know-how, las capacidades de nuestras empresas de aportar en esa conversión. Entonces hay conversiones a distintos niveles que empiezan en las empresas, en las empresas mismas, de mejorar los procesos productivos, ponerlos más sustentables. Estamos viendo empresas, por ejemplo, como la Siderúrgica, muy importante en la Argentina, que han ya puesto en funcionamiento parqueólicos. Por ejemplo, hago un ejemplo de Tenaris Siderca, que ya puso en funcionamiento un parqueólico, está desarrollando a punto de desarrollar otro y se estima que prácticamente en un año y medio, en el caso de Tenaris Siderca, el 68% de su necesidad energética será renovable. Entonces ese es el camino en el cual la Eurocámara, con sus empresas, con su know-how, con su contacto, está trabajando. Muchísimas gracias.